A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Yo quiero en este día, con gusto ir a cantarte, también a desearte un cumpleaños feliz. Saludos amigos, hoy estamos en jueves 23 de junio del 2022, programación 10.052. Hoy está cumpliendo años, un grato amigo, gran guitarrista, excelente arquitecto, bueno, Ángel Carrillo, para ti Ángel, y de igual manera para mi Rocío Lomas, de Rockstar Junior, va nuestro abrazo, en nombre de sus familias respectivas, de sus fans, bueno, de todo el conglomerado, de sus 10 sobre 10. ¡Que vivan los cumpleaños! Si hay en el mundo una mujer, que pueda amar igual que yo, que me dé todo su calor, ella es mi esposa, ella comparte mi ilusión, está conmigo en el dolor, ella me da su corazón, ella es mi esposa. Ay, que alegría, la que yo siento, cuando a mi casa, voy a llegar. Ella me espera con su amor, abre sus brazos con pasión, y con un beso de ilusión, sale a mi encuentro. Cierro los ojos con temor, pensando que no es realidad, pero que hermoso al despertar, veo a mi esposa. Huerfanito soy, de padre y madre, ay, 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 de mí. Como quisiera morirme antes, para no sufrir, como quisiera morirme antes, para no llorar. Como quisiera morirme antes para no sufrir Como quisiera morirme antes para no llorar ¿A dónde me iré mañana cuando me vayas de aquí? ¿A dónde me iré mañana cuando me vayas de aquí? ¿Encarcelado o prisionero? Tal vez yo estaré 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 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelen JCE Celular móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más Encarcelen República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía Encarcelen Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte Encarcelen Avenida Isidua Llora En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-6-15 Celular 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Yo soy un artista 10 sobre 10 Guadis Jiménez del grupo Rockstar También está cumpliendo años Mil felicidades a todo el grupo A toda su familia También tenemos la participación de Alejandro Naringo En esta emisión del 10 sobre 10 Recordándoles que el ejercicio Importantísimo Claro que sí En The House Karate Defensa Personal Excelentes amistades Instalaciones Excelentes profesionales Lógicamente donde nacen Las grandes figuras del karate Hola somos Robert Van Sabor Tropical No quieres mi amor Me voy, me voy de aquí No quieres mi amor Me voy, me voy de aquí En su corazón No se puede lamentar Si te enamores Que así te amará No he de sufrí, no he de llorar Si vos no me quisiste Tu cariño lo hará Pero no pienses que siempre la vida te sufrirá Cuando mi amor te falte de mí Te acordarás Pero no pienses que siempre la vida te sufrirá Y cuando mi amor te falte de mí Te acordarás No he de sufrirá No he de sufrirá No la pude conquistar Muy joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte pa' mi cambió Tengo dicha, soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digas nunca más Es agua me debe ver La vida es así Hay que saberla comprende Nunca digas nunca más Es agua me debe ver La vida es así Hay que saberla comprende Música 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 Yo bien me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Muy joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte pa' mi cambió Tengo dicha, soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digas nunca más Es agua me debe ver La vida es así Hay que saberla comprende Nunca digas nunca más Es agua me debe ver La vida es así Hay que saberla comprende Música Nació ecuatoriano Y siempre lo será Ecuador su patria Porco su corona Música Música La solución Para su teléfono celular O computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos De todas las marcas Y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Omiodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2560 615 Celular 0991 450 821 Omiodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 098 40 95 243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo, diga Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelve a la vez Invitándoles Estamos en Face En YouTube En canales regionales En las En YouTube y en Face Como dicen Números sobre letras Todos invitados Abrimos nuestro bloque De entrevistas Para los artistas Así que Comuníquese Por favor Si quieres marcharte Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Si te vas Me esperan dos más Si hay un nuevo amor Si te vas Me esperan Verdad que sí ¡Rico! Esa palmita que se escuche Palmas arriba A ver las palmitas que le canten su caballero que tiene helado ¿Ahora es cuando? Pero tus caricias Pero tus caricias Fueron muy falsas Mujer Cuando me abrazabas Cuando me besabas Diciendo que tú me amabas Lindo fue amarte Lindo fue quererte No lo niego No lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante ¡Ja, ja, ja! ¿Tu amante? ¿Verdad que sí? ¿Dónde te vine a encontrar, mami? Aquí en Pomazqui Tierra linda ¡Qué bellas mujeres! Por eso viene Diez sobre diez ¡Sí, señor! ¡Viva Pomazqui! ¡No se escucha! ¡Viva Pomazqui! ¡Eso! ¡Qué linda gente! ¿Verdad que sí? ¡Y las palmitas! Si quieres marcharte Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Si te vas Me esperan dos majas Si hay un nuevo amor Y con amor te canta Gaby Un ángel Hecho canción Ven mi amor Ven Que mi alma está enferma por ti Ven mi amor Ven Ven Que mi alma está enferma por ti Llorando pasó las noches La pena me va a matar Sabiendo cuánto te quiero Me dejas y que te vas ¿Para qué tú me dijiste que me amabas? ¿Para qué si tú me ibas a dejar? Ay, qué triste que es amar sin ser querida Algún día tú también te prenderás Algún día tú también te prenderás Cuando ya nadie te quiere en esta vida Como yo lloré también tú llorarás Ven, ven mi amor Ven Que siempre te estaré esperando Yo amo al Ecuador Toda la vida Porque aquí yo empecé a ser artista La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Versiales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13 112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Homeovent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 821 Homeodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes Yolanda Invito a ver mis videos Aquí en las estrellas Del 10 sobre 10 Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Me quedaré, me quedaré Te lo dice Iván el Osito Maldonado Junto Ritmo y Sentimiento Yolanda Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Si pides que me quede yo Me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Si pides que me iré Si pides que me quede yo Si pides que me quede yo Me quedaré, me quedaré Si pides que me quede yo Ya sin luz en mis pupilas muertas Triste y dolorido Madre mía quiero verte en mis tinieblas Estoy solo y tengo frío Quiero hundirme con tu voz Oh, si me hablaras con el eco de tu rezo Con tu santa bendición y con un beso Oh, mi avicente viejecita Ven, caliéntame estas frías manos Yertas que te buscan Oh, madre mía Mientras voy para un abismo inmenso negro Tropezando en los recuerdos de una vida Que se aleja lentamente Como un solo empleo ocaso Madre mía quiero verte en mis tinieblas Estoy solo y tengo frío Tanto frío Tanta angustia y desconsuelo Que de verme morirías Si tan solo mis gemidos escucharas Con mi voz te llamaría Si alcanzara una sola de tus manos Sonreiría, madrecita, sonreiría Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Luis Ernesto Terán Luis Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó